Me dice su nombre por favor y su cargo. Marielena Orantes, presidenta nacional del colectivo 50 más. Si quiere quitarse algo, déjame pendiente. Oiga, tocaron un tema muy sensible respecto a los actos misóginos que candidatos de Morena realizaron en Zacatecas. Pero no ha habido respuesta por parte del IES. ¿Cuánto tiempo tienen para responder de una manera o de otra, si deséchal o no la queja? Porque hasta ahorita nada más pasa el tiempo, ¿no? Escuché la queja de las candidatas y hemos visto a través de los medios de comunicación y el colectivo 50 más 1, que va más allá de cualquier color, se ha pronunciado y manifestado porque no están en el poder quienes generan violencia. Así que hacemos una invitación a los órganos electorales a estudiar el caso, a definir y, por supuesto, a generar la sentencia antes de que termine la elección. Porque ya de que termine la elección, pues para qué sirve la sentencia, ¿no? Un mensaje a Virgilio Rivera, titular del IES en Zacatecas, respecto a esta queja. En cuenta más 1, siempre les pedimos varias cosas. Uno, que resuelvan con perspectiva de género, que atiendan el 3 de 3 contra la violencia y que realicen en su momento de las sentencias una revisión ocular, por sí que son sentencias a veces hechas muy mal y que tienen que ser vistas desde otra perspectiva, no de manera normal ni tampoco de manera con un pacto patriarcal como siempre ha existido en nuestro país. La historia va a cambiar con las mujeres al final.